Hola, muy buenas a todos chicos, un saludo de Fresne19 y aquí estamos con un nuevo vídeo de GTA V Online Y en este caso vamos a probar estas actividades que han sacado nuevas, que no las había probado todavía En mentalidad de asedio se llama esta misión y se trata de uno, defender la zona, por decirlo de una manera Y otros dos tienen que intentar matarle al que defiende la zona Estoy aquí con Mario y con... no me aprenderé tu nombre, marcho, espérate, vamos a leerlo Y así lo digo bien No sé qué, 14 o 16 Vamos a ver que me sale el nombre y le mando un saludo que es suscriptor A ver Ahí está, Desminator, 14 Vale, aquí están las motitos, vámonos, vámonos Píllate una moto, Desminator, que tenemos que ir a por Mario Vale, entonces eso, él tiene que defender la zona y nosotros ir a por él Vi un vídeo de Staxx, de Frank No sé si... me imagino que los que veáis mis vídeos también conoceréis los suyos Es un youtuber español muy famoso Y pues... Me ha reventado Mario, me ha reventado Pues viendo un vídeo suyo vi esta actividad y la verdad es que me lo pasé genial Me gustó un montón Y dije, pues la tengo que probar Porque la verdad es que está bastante chula Es un nuevo tipo de actividad que me parece muy buena idea Y nada, vamos allá a ver... A ver si conseguimos quitarle ahí del sitio Lo malo es que tiene demasiadas armas El que defiende la zona tiene demasiadas armas Y nosotros no tenemos casi nada Tenemos una escopeta, me parece, solo Entonces, claro Pues el tema está complicado ¡Uy! Madre mía, como me ha... como me ha chufado Mario, ten un poco de piedad, por favor Eh... Y es eso Se nota, se nota que estamos aquí como sin armas Pero bueno Es lo que es y... eso Es bastante más difícil atacar que defender, eh Hay que decirlo Es bastante más difícil Venga, me voy en el barcazo Él se espera que salga, pero no Si supiera dónde está Lo pegaba un poquito así con la escopeta Le he asustado, le he asustado ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! Chaval, qué estilo, eh Qué forma de entrar ¡No, no! No me pillarás No Aquí me tiro No, no, no Aquí no me tenía que haber tirado Aquí no me tenía que haber tirado Porque... ahí está Me ve, me ve No, no, no Me escondo detrás del barco Me escondo detrás del barco ¡Uh! Al límite Que se va el barco ¡Uy, va! Chaval No me acordaba Pero si es que tiene de todo el tío Así no se puede Así no se puede Normal Si es que tiene ahí Dos pepinacos ahí Todo lo que quiera Madre mía No, le ha matado Le ha matado Venga, va Vamos a ir por aquí Vamos a cambiar de estrategia Y me voy por aquí otra vez ¡Uh! Ahora está mirando para otro lado Aprovecho Aprovecho que está Que está mirando Para otro sitio Vamos, vamos No me ha visto Sí, sí, sí Me acaba ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me cago en tú! Es imposible acercarse así Tres minutos hay O sea que Estamos a punto de acabar Nada Cuatro segundos ¡A la mierda! ¡A la mierda! Nos ha ganado Mario Fuera la valla Espera que los demás jugadores terminen Pero si ya hemos acabado Que hay que terminar ¿Hola? Ahí está Vale, vale Creo que Le toca defender a otro ahora O es al mismo No lo sé O es al azar No lo sé La verdad Bueno, pues aquí estamos En la segunda ronda No me digas que nos ha tocado igual A ver, ¿con quién voy yo? Dime con quién voy Otra vez Nos ha tocado igual ¡Buah! Nos va a meter una Que nos vamos a quedar tiritando ¡No! Venga, tú Y me caigo Lo que faltaba Bueno, así por lo menos Me cago en Iba a decir Así por lo menos No me pilla Que no me pilla Madre mía Pues yo creo que no tenía Ni algo culo ahí Hombre Que me va a pillar ¡Vamos, vamos! Me la juego por aquí, ¿eh? Aquí no me ve No me ve No me ve Vamos, vamos Aquí, 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 aquí está Aquí está La 13-14 Le voy a hacer por aquí Me cojo esta motito Ya verás Malo, dice Malo Si supieras tú Lo que es entrar a atacar Mario Ahí Venga, tú Que me mato yo solo aquí Con la Pihui esta Vamos, vamos, vamos Me cago Pero que hace el otro Compañero Tienes que ir tú también a atacar Si no, no hay forma Madre mía Vamos, vamos Vamos Coge la motito Y nos acercamos Vamos Madre mía Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos O No ¿Tú crees que así le daré alguna vez? ¡No! Venga, hombre, pero si es que no es normal Si es que tiene ahí de todo Me lanza una granada, no me fastidies Así no se puede, Mario Un minuto queda Nada, nada, esto es imposible Y encima siendo contra dos, si fuéramos más A lo mejor Despistábamos uno por aquí, otro por allí Pero ¡Uy, chaval! Pero es que tú, tú, dime que esto es normal Si es que no es normal Vale, vale, voy a despistar, ¿eh? ¡No! Ya le ha matado Cago en todo Así no se puede, macho Vamos, vamos Se la hago, se la hago Se la hago Vamos, vamos Vamos, que no me ve por aquí Creo Que no me vea, por favor No me ve, no me ve Vamos, vamos, que no me ha visto Ahora se la hago Por atrás ¡Oh! Es que sé que va a venir a esperarme, macho Va a venir a esperarme Y eso no es bueno ¡No! Se ha pasado El tiempo ¡No! Te saco el cuchillaco aquí Perdedor Ya lo sé Perdedor de la partida Bueno, no sé si se ha acabado aquí o no Vamos a verlo Como era, era dos rondas Pero claro, yo creía que iba a cambiar Pues sí, se ha acabado aquí Bueno Felicidades Mario Ya te pillaré yo Puesto en tu posición Que es mucho más fácil Y con armas Bueno Eh, muchas gracias por ver el vídeo Si comentas o compartes Te lo agradezco un montón Y ya sabes Si te ha gustado deja tu super like Suscríbete Para no perderte Nuevos vídeos de GTA Y muchas cosas más que subo en el canal Espero que tengas un buen día Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!